Hey Rockers, ¿cómo están el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Los saludamos desde la bella y fría y helada ciudad de Salt Lake City, aquí en el estado de Utah, y bueno pues, hoy nos vamos a invitar a hacer un video nuevo, vamos a ir a una locación, a un lugar muy padre, que a mí en lo personal y a Sandy también, nos encanta ese lugar. Ese lugar es Park City, y bueno déjenme hablarles así de manera muy muy breve de Park City, es un lugar en las montañas, más o menos como a unos 40 minutos de aquí del área de Salt Lake, hacia arriba, hacia las montañas, y pues es un lugar muy emblemático, aquí en el estado de Utah, es una ciudad pequeña, como estilo pueblo, ciudad, muy glamourosa por cierto, donde hay muchos resorts, hay mucha lana, mucha gente de lana, la gran mayoría de artistas y personas del medio, por lo regular ahí tienen mansiones, Will Smith, Michael Jordan, tiene mansión, tiene campos de golf, entonces pues es un lugar donde se mueve mucho barrio y hay mucho glamour, pero en lo personal nos gusta mucho, porque pues tenemos recuerdos muy padres de Park City, aparte, es como un sitio obligado cada vez que hay invierno aquí en Utah, porque pues ahí hay varios parques donde uno puede hacer snowboard, donde uno puede hacer todo lo que es esquí, y un deporte que a Sandy le gusta mucho, ¿cuál es amor? El Country Ski, el Country Ski, que es como prácticamente hacer como hiking, pero con esquís, donde tú vas caminando con tus esquís, y dos palos que vas clavando en la nieve, y es pues obviamente como mucho cardio, como patinar y cardio, porque pues la verdad es que utilizas mucho todo tu cuerpo a Sandy, le encanta ese, a mí me gusta más el snowboard, y bueno, Park City también es muy muy conocido a nivel mundial, porque es un lugar, es un sitio en donde cada enero se realiza un festival muy 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 importante, un festival internacional, que se llama el Sundance Film Festival, cada vez que veas una película de repente, por lo regular ahí, en las películas ya ves que cuando son películas muy aclamadas, son muy premiadas, al principio dice que esta película fue premiada en Cannes, y por lo regular hay muchas películas donde sale, que fueron premiadas aquí en el Sundance Film, entonces en enero Park City se llena también de glamour, hay alfombra roja, es un festival de cine muy padre, donde si tú vas, el festival me parece que dura 20 días, casi un mes, en donde pues obviamente hay muestras de cine, hay talleres, hay este, muchas alfombras rojas, y la peculiaridad de este festival, pues es que obviamente es la nieve, que es un festival hecho en pleno invierno, entonces la gran mayoría de los artistas que vienen, pues andan como en estilo de modo nieve, de frío, y nos gusta mucho también por una razón muy muy especial, y esa razón es porque Alan, el hijo más grande de Sandy, ¿sí es el más grande de Alan? Sí. Uno de los hijos de Sandy, hace dos años, ahí le pidió matrimonio a su esposa, entonces la historia de ellos es muy padre de Alan y Ash, porque Ash es de Edmonton, Canadá, y Alan es de aquí, de Soleil, entonces ellos se conocieron a distancia, Alan viajaba mucho a Canadá a verla, y un día que Ash vino desde Canadá manejando en un jondita, se vino en pleno invierno manejando para ver a su novio, a Alan, Alan nos pidió que le ayudáramos a que pudiera darle la sorpresa de regalarle su anillo de compromiso, y lo hizo en Park City, entonces por ahí les voy a mostrar algunas fotos, ese día estuvo muy padre, y pues bueno, ellos ahorita ya son esposos, y viven en Canadá, entonces... Saludos a mis bebés en Canadá. Saludos a Ash y Alan, probablemente pronto vayamos a visitarlos, a Edmonton, que vayamos desde aquí manejando a Canadá, y les vamos a hacer un video muy padre también, de la travesía, entonces pues bueno, vamos a Park City, los invitamos para que conozcan este lugar, nuestra intención obviamente al hacer videos de aquí de Utah, es mostrarles todos los sitios tan padres que Utah tiene, y los sitios que nos encantan a nosotros, entonces pues, vámonos, vamos a dar un rol a Park City, por cierto, el trayecto de aquí de Salt Lake, a Park City, es prácticamente pues subir montañas, y montañas, y montañas, y allá obviamente si aquí en el valle hace frío y estamos congelados, allá la verdad es que hace muchísimo más frío, está nevado, por lo regular siempre que vamos todo está cubierto de nieve, entonces el día de hoy amaneció un poquito, bueno no un poquito, amaneció muy padre el día, es un día soleado que está muy frío, está helado, pero salió el sol, entonces el día está hermoso, y pues decidimos venirnos a Park City a dar un rol, y a mostrarles un poquito el lugar, entonces pues vamos a darle, ahí conforme vayamos subiendo las montañas, les voy a ir pasando unas imágenes para que vean lo padre que es todo el trayecto, las vistas, la verdad es que son espectaculares, así es que, vámonos a Park City, no se les olvide regalarnos un like, y suscríbanse al canal sin brújula, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno raza, pues venimos llegando a Park City, está, la verdad es que el día está súper agradable, está muy padre, y algo bien interesante que también quería comentarles, es que en el 92 Utah fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, entonces Park City fue una de las sedes más más grandes donde se batieron muchísimos récords de todo lo que tuvo que ver con Juegos Olímpicos de Invierno, y aquí por lo regular, este es el parque, digamos que el parque Olímpico, y por lo que sé, creo que el año que entra, me parece que vi en las noticias de aquí de Utah, que otra vez se van a hacer unos Juegos Olímpicos aquí en Park City, y se está renovando absolutamente todo para, pues para que las instalaciones sean las adecuadas, todo esto son, son hikings de esquí, donde la gente viene a esquiar, son montañas grandísimas, son senderos de esquí, la verdad está padrísimo, y les quiero comentar, estamos aquí en el, como les decía, en el parque Olímpico, y vean esto, estamos justamente donde fue una de las sedes, y todavía se conservan, pues las instalaciones olímpicas, de, de ese entonces, entonces, déjenme les, les muestro, estamos aquí en donde estaba, como un óvalo, déjenme se los muestro, este es el óvalo, miren, este es el parque Olímpico, de aquí de Sole, de, perdón, de, de Park City, esto es, esto es una hermosura, como pueden ver, toda esta parte de aquí arriba, que ustedes pueden ver por aquí, unos hoteles, aquí estamos en la entrada de, de la ciudad, todo eso son resorts, son, son este, toda esta es una área para esquiar, para hacer esquí, para hacer snowboard, eh, allá en la parte de arriba, ahí, por ahí, en esa parte, está un teleférico que sube a las montañas, y ya desde ahí arriba, pueden, pues obviamente, hacer la, el descenso, en, ya sea en esquís, o en, o en tabla de snow, la verdad es que está muy padre, Park City, siempre me ha encantado, y estamos justamente aquí, como les decía, en la sede, en la sede, de los Juegos Olímpicos del 92, eh, este es el parque, el parque Olímpico, y, la verdad es que está, es una ciudad muy padre, nos encanta mucho venir para acá, y pues esta es la entrada, esta es la entrada prácticamente a, es, pues yo le llamo pueblo, pero en realidad no es pueblo, porque es una ciudad muy, muy moderna, y tiene todo, pero, está muy pequeñita, o sea, la comunidad de Park City, es una comunidad muy pequeña, una comunidad, pues digamos que, muy exclusiva, y pues la verdad es que, en, en, en realidad, pues es un lugar pequeño, pero, pues es una ciudad prácticamente, mucho, muy exclusiva, entonces, pues vamos a darle, vamos a entrar a la ciudad, vamos a ir a las cafeterías, vamos a ir al centro de Park City, y, pues les vamos a ir mostrando, todo, lo que tiene que ver con esta ciudad, ¿no tienes frío amor? No, no, el clima está hermoso. Está hermoso el día, la verdad es que está hermoso el día, el día está, está deliciosísimo el día, eh, la temperatura, pues está, está muy, muy, eh, muy pasable, es una temperatura súper rica, eh, está fresco, pero está delicioso, porque tenemos el sol, a todo lo que da, y uno de los mitos, o no mitos, pero realidades que existen, es que cuando sale el sol, y todo se empieza a desvelar, es cuando hace muchísimo más frío, pero la ventaja es que, pues no, no está corriendo mucho aire, entonces, pues el clima está, está delicioso, síganos, sin brújula. Bueno, rockers, estamos aquí en el Vice Camp, donde está la, el, el primer, el primer abordaje para subir a la montaña, es, es el, un teleférico, y pues vamos a, vamos a subir, eh, vamos a subir a la montaña, a dar un rol para que vean las vistas, gracias, lo padre que está, thank you. Ya estamos, dentro del, del teleférico, ah, pues vamos a ir subiendo, es frío. Aquí no está haciendo tanto, tanto frío, bueno, no sé lo que podamos definir como frío, para nosotros, ya estando acá en Utah, y lo que tal vez sea para ustedes, estando en otro lugar, pero pues como pueden ver, todo esto es nieve, todo esto es, y está muy padre, porque, pues aquí es la mera manta de, de lo que es el deporte, todos los chavitos, toda la raza, con sus tablas, con sus esquís, la verdad es que es una experiencia padrísima, ya venimos aquí subiendo, es, es una vista hermosa, ahí Sandy viene haciendo unas tomas de, de las vistas para que podamos mostrarles, pero bueno, yo aquí a grandes rasgos, miren, les voy mostrando, la verdad es que es espectacular la vista, y bueno, pues, aquí viene la raza ya bajando, son tres niveles, son tres niveles los que hay, nosotros ahorita vamos al primer vice camp, al primer nivel, después el segundo nivel, de ahí de donde nosotros vamos, es como un área de, pues de malls, y de cafés, y donde también puedes esquiar y todo, hay restaurantes, hay tiendas, hay outlets, pero ya en la segunda, el segundo nivel para arriba, ya es como más pro, y el tercer nivel, que es la parte de hasta arriba de la montaña, hasta acá, ahí es donde ya suben los pros, de hecho, para tú poder subir, tienes que tener un permiso especial, y tienes que pues también tener, ciertas habilidades, especiales para poder subir hasta arriba, y poder bajar esquiando, entonces a las personas mortales como yo, solamente se nos permite ir al primero y al segundo nivel, a partir del segundo nivel, ya es, la verdad es que sí, los descensos son descensos muy muy fuertes, de hecho, no sé si sepan, pero hace poco hubo una noticia trágica, de Michael Schumacher, que se accidentó haciendo esquí, y pues la verdad es que ya no quedó bien, él está en una etapa, pues ya quedó, quedó mal, quedó como un vegetal, por estar haciendo, un deporte de alto riesgo, como es el esquí, pero bueno, es por eso que hay tantas, tantos permisos que tienes que firmar, y todo eso, para poder subir a lugares ya mucho, muy elevados, pero pues la verdad, vean esto, o sea, está hermoso, vamos llegando aquí al primer, todo esto son hoteles, son resorts, todo esto son resorts, aquí hay pues, hay restaurantes, hay tiendas, tiendas de, de todas las marcas, que se pueden imaginar, Park City, también está diseñado, como un lugar muy padre, para venir a comprar, todo lo que es equipamiento, para, para hacer este tipo de deportes, aquí es donde están, hay unas tiendas, muy muy fregonas, donde venden todo el equipo, que obviamente es un equipo, súper costoso, si vas y lo compras en tiendas, pero la verdad, es que como estás en Estados Unidos, por lo regular, Sandy y yo hemos ido a, a tiendas, donde pues venden cosas, de segunda mano, y son prácticamente equipo nuevo, y ahí es donde hemos conseguido, todo nuestro equipamiento, para, para hacer este tipo de deportes, venimos llegando, aquí está muy padre, porque pues puedes venir, tomarte una chelita, relajarte, pasártela bien, y pues venimos llegando, vamos a esperar, a que se abra la escotilla, aquí ya se abrió, y, bajamos, hemos llegado, la verdad, el ambiente está muy padre, aquí está chido, puedes venirte a relajar, tomarte una chela, hay muchos bares, aquí está la parte, donde tú compras, tu ticket, para poder subir ya, los segundos niveles, aquí está la, el otro, el otro, este, el otro transbordador, de tus uves, y pues la verdad, está padre, está muy chido, ya habíamos venido aquí, anteriormente Sandy y yo, una vez, una amiga de ella, cumplió años, y festejamos, en un restaurante aquí, de esta, de este base camp, que la verdad, está muy padre, hay bandas de rock, ahorita están tocando, algo así como country, y, esto también, no sé qué es, creo que la gente aquí, si se quiere relajar, y baja de la montaña, viene y en estas bases, deja todo lo que, su equipo, y se va y se relaja, se toma una chela, y, pues obviamente, después, vienen y lo recogen, nadie se lo lleva, sí, sí, este es algo bien, de verdad que, nos da mucha, a mí me da mucha pena, contarlo, pero, miren, por ejemplo, vean, no sé de quién sean, estas tablas, no sé de quién son, estos esquís, yo si, si fuera chacal, como en muchos, de nuestros países somos, yo llegaría, y lo agarraría, y vámonos, miren, o sea, son equipamientos, de miles de dólares, y todas las personas, llegan, o sea, hay una, un orden, y una, y pues, unos valores muy chidos, donde tú puedes dejar, tu equipo, de miles de dólares, y sabes que, absolutamente nadie, lo va a tomar, ni lo va a agarrar, entonces, pues la verdad, es que está muy padre, este es un barecito, miren, está muy chido, este es un bar, así como que al aire libre, y, pues te puedes relajar, te puedes tomar una chela, ahorita vamos a tomarnos, una cerveza ahí, nos vamos a relajar, o, Sandy, pues, un vinito, ¿no? ¿o qué? Sí, vamos, vamos a echarnos un vinito, vamos a pasar nada más aquí, a mostrarles, las tiendas, vamos a mostrarles las tiendas, y, un poco de, pues lo que es, todo el cotorreo, la verdad, está muy chida la tarde, aquí está toda la banda, tomándose una chela, relajándose, y estamos, ya en la parte, como les decía, en el base camp de la montaña, aquí hay unas fogatitas, muy nice, donde toda la raza, puede venir a calentarse un poquito, puedes venir, sentarte, relajarte, tomarte un vodka, rojita, y este, también es muy familiar, nada de que a los niños, les enferma el frío, miren, aquí tienen jueguitos para niños, bien, oh sí, este es un little center, un play center para chavitos, y pues la verdad es que aquí, los morritos también juegan, esto está muy padre, la verdad, tenía tiempo que no veníamos para acá, por allá se oye más música, como que, está perfecto el clima, aparte de eso, aparte de eso, yo me estoy dando cuenta, no sé si sea mi percepción, pero como fue el festival, el Sundance, probablemente mucha gente, se ha quedado unos días más, a vacacionar, porque la verdad es que el resort, está lleno, está a reventar, digo, hoy es sábado también, pero, está muy chido, miren, hay música en vivo, hay música en vivo, vamos, para acá, la pista prácticamente es hielo, la zona de baile, prácticamente es hielo, entonces pues, la verdad es que está, el ambiente está muy, muy cotorro, puedes venir a relajarte, me voy a callar un poquito, para, mostrarles, algo de, de lo que, la banda está haciendo, es como una especie de evento, de JBL, donde tiene también, como un stand de, oh, sorry, de amenidades, y creo que, oh, está muy padre, creo que te, están como patrocinando cosas, porque hay, hay productos JBL, entonces, sí, como que es una, un evento de ellos, donde están este, patrocinando, vamos a pedirles, a ver si nos dan, un hoodie, están regalando, están regalando, de la marca, hoy, no me había fijado, no me había fijado, y pues bueno, nos vamos a relajar un rato, nos vamos a echar, una chelita, una bebida, que se te antoja, un vino, algo caliente, o frío, un vino, ya, después, más tarde, un chocolate, bueno, pues vamos a, vamos a echarnos un vinito, seguimos, pues bueno, rockers, estamos, eh, tomándonos un break, aquí Sandy, siempre decidió, tomarse algo caliente, un chocolatito, y yo una, 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 yuinta, este, la verdad, está, está chido el cotorreo, aquí, está muy padre, es como un lounge, eh, está bajando ahorita, como que toda la gente, de la montaña, los que están haciendo allá, deportes de nieve, como que están bajando, y están, calentándose aquí en la, como en el base camp, entonces, pues la verdad es que está padre, eh, hay mucho ambiente, está muy chido, eh, vamos a tomarnos un, un traguito, y, vamos a ir ahorita, vamos a entrar a la ciudad, porque esta parte es como, eh, como a la entrada de la ciudad, en las montañas, entonces, vamos a bajar otra vez, es el teleférico, y vamos a ir a, vamos a agarrar, rumbo al centro, de la ciudad de Salt Lake, perdón, de Park City, entonces, pues, hay un ambiente muy chido, el día está muy agradable, está muy padre, y, seguimos, no lo olviden, suscríbanse al canal, sin brújula, 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 Pues bueno, ya venimos de regreso Venimos a dar un rol aquí al cañón Vamos a descender ahorita Ya está atardeciendo aquí, ya está a punto de meterse el sol Y pues vamos a entrar a lo que es la ciudad Vamos a ir a un restaurante, a tomar algún café También hay un restaurante que nos gusta mucho En donde hacen unas pizzas que son como muy tradicionales En horno de piedra Entonces pues vamos a ir a comernos una pizza caliente Con un buen vaso de vino Ahorita vamos a hacer el descenso Y ahorita les mostramos Estamos ya aquí en la parte donde ya la gente está bajando Nos vamos a disponer a tomar nuestro pequeño camioncito para bajar Entonces aquí es donde todo el mundo hace fila para descender Pues bueno, ahorita les seguimos mostrando lo que es Park City Y no se vayan No se vayan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No hay mesas. Afortunadamente logramos llegar a tiempo para que nos dieran una mesa. Pero ahorita ya el lugar como está oscureciendo son las 6, 7 de la tarde, 6. Pues es cuando la gente empieza a salir a tomar el brunch y todo eso. Entonces pues, pues bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Pues bueno chicos, nuestra noche está llegando a su final. Sin antes, ya nos está. Este es Park City. Este es pues prácticamente es un pueblo muy tradicional, pero lleno de muchísimo glamour. Esta es la main. Esta es la calle, pues digamos que la calle más importante de aquí de Park City. Y no me quiero ir sin antes mostrarles algo. Esto que ustedes ven aquí, este es el famoso cine egyptian, que es donde se hacen todas las, donde se hacen todas las alcombras rojas cuando es el festival. Es pues prácticamente un festival, es prácticamente un festival, es prácticamente un festival, aquí es donde pues obviamente se hacen todas las, todas las alfombras rojas cuando es el festival. Y también sirve como un teatro, entonces pues bueno, nuestro video está llegando al final. Vamos a regresar a Rumbo a Salt Lake. La verdad es que está heladísimo aquí. Yo ando con sudadera, nada más me vine malamente con pura sudadera y la verdad es que está haciendo muchísimo frío. Pero pues bueno, ya vamos a, ya vamos de regreso. Como pueden ver, pues está, hay restaurantes, esta calle, estaína de bares. Me encantan los bares de aquí de Park City. Me fascinan porque tienen aura muy, pues muy como de pueblo, pero moderna y media hipster zona. Entonces, en esta avenida hay muchos bares, hay muchas galerías de arte, hay muchas tiendas de ropa, hay muchas galerías de todo tipo de arte. Miren, por ejemplo, esto es una galería de arte. Estos son restaurantes, son bares. Toda, toda esta avenida, la main, está llena de vida. Es un lugar que a mí en lo personal me encanta. Y esta avenida, tú la recorres en 20 minutos, 15, 20 minutos. Entonces, cuando es el festival, pues todo el mundo está aquí caminando y hay muchísimo bullicio. Esta heladería también está muy padre. Y lo padre del festival es que, por ejemplo, en esta avenida se concentra todo el cotorreo. Entonces, pues tú andas aquí y te puedes encontrar al artista que te imagines. Aquí te lo vas a encontrar. A cualquier artista de Hollywood. Solo para ponerles en contexto un poco, en este lugar, allá al fondo, se ve este lugar acá. Ahí fue donde el hijo de Sandy le pidió matrimonio a Ash. Ahí fue donde le dio su anillo. La verdad, es un pueblito muy pintoresco. Está muy chido. Es un lugar lleno de vida. Y, pues, nuestro video está llegando a su final. Vengan a Park City, vengan a Utah. La verdad es que es un estado hermoso. En cualquier época del año. Aquí tenemos otra galería de arte. Todos los ricachones de aquí de Park City, donde vienen y compran arte. Y hay tiendas de ropa de todas las marcas que se puedan imaginar. Estas tiendas, pues, son muy exclusivas. Acá está el área de bares. Que, obviamente, como es sábado y estamos empezando la noche, pues, el cotorreo se pone padre. Allá arriba hay terrazas. Este bar es muy famoso, este de aquí. Se pone muy bueno. Ahí hay bandas de rock. Y, pues, bueno. Gracias por habernos acompañado. La verdad es que pasamos un día extraordinario aquí en Park City. Ya tenía tiempo que no veníamos para acá. La pizza estuvo buena. Pero la verdad es que les vamos a hacer un review a ese restaurante. Porque en el tema del servicio, yo creo que hoy les faltó un poquito. Entonces, pues, bueno. Nos despedimos. Suscríbanse al canal sin brújula. Y les mandamos un abrazo a todos. Ánimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!